Colombianos, resulta que en las últimas horas Gustavo Petro pidió un informe a la Fiscalía para investigar qué ha pasado con los crímenes de líderes sociales. El presidente Petro dijo que si bien no es el superior jerárquico del fiscal general, se puede pedir informes pormenorizados, ¿no? Y es que Petro en una entrevista se refirió a sus diferencias con el fiscal Francisco Barbosa y a propósito de la controversia que se desató el pasado 5 de mayo cuando el mandatario afirmó que como jefe de estado también era el jefe del fiscal, ¿no? Petro dice textualmente, yo hablé con él mucho, siempre de buenas maneras, incluso casi accedí a temas que a mí me parecían de pero grullo, porque ya los teníamos, pero él armaba un problema de algo que nosotros no habíamos producido y yo aceptaba. Pero vamos a ver las declaraciones que dio el presidente a ver si está interesado en encontrarse de nuevo con el fiscal y qué propuesta le hará. Vamos a escucharlo. ¿Le interesa encontrarse con el fiscal general Francisco Barbosa? Yo hablé con él mucho, siempre de buenas maneras, siempre incluso casi que accedí a temas que a mí me parecían de pero grullo porque ya los teníamos, pero él armaba un problema de algo que nosotros no habíamos producido y pues yo aceptaba y decía todo tranquilo y salía a la prensa y como si nos estuviera enseñando. Pero en realidad, pues eso se agotó. ¿Qué más hablamos? Hay una inmensa realidad. Él ya no puede resolver así que hicieron con los tiempos que quedan de ejercicio de su cargo y es la impunidad. Si queremos acabar, reducir el crimen en el tiempo y su virulencia, su aparie, pues hay que acabar con la impunidad. ¿Todo esto para decirme que no le interesa verse con el fiscal o sí? Voy a citar el Consejo Superior de Política Criminal. Ahí debe ir la Fiscalía. La Constitución me permite solicitar informes sobre hechos que alteran el orden público, indudablemente la sistemática capacidad de estas organizaciones de matar líderes sociales, políticos incluso. Y eso es una alteración del orden público y de la paz. Y quiero un informe pormenorizado de que ha hecho la Fiscalía al respecto. Y en esa medida, en este Consejo Superior, dependiendo de la discusión, vamos a hacer una propuesta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué presentará la Fiscalía sobre este informe que está pidiendo Gustavo Petro y pues la masacre de líderes sociales? Ahí vienen qué va a pasar. Que el señor Francisco Barbosa no va a saber qué decir en esto, ¿no? Y va a convocar el Consejo Superior de Política Criminal. Tiembla el señor Barbosa. Petro asimismo también respondió que sí se arrepentía de haber dicho que el jefe del fiscal era él y pues aseguró que Barbosa confunde superior jerárquico. Él es autónomo en la mayor parte de los temas. La administración de la Fiscalía está bajo el control político del Congreso, no los procesos de tipo judicial, sino la administración. Y en mi caso, tengo unas facultades como presidente. Por ejemplo, la nominación de la terna del fiscal y la posibilidad de exigir pormenorizados en hechos que tienen que ver con alteraciones brutales del orden público. En este caso, la muerte de líderes sociales. El presidente anticipó que ya tiene los nombres de tres personas que postulará para que la Corte Suprema de Justicia escoja el fiscal, pero se los reservó. La terna da un mensaje de lucha contra la impunidad. Nosotros vamos por el camino en que se va a acabar esta impunidad, señores. Pues Iván Cepeda salió publicando esta noticia. Gustavo Petro pedirá un informe a Francisco Barbosa y Gonzalo Guillén dijo. Senador, no solo el presidente, sino todos los colombianos tenemos el derecho y la obligación personales de pedirle informes al delincuente de la Fiscalía, Francisco Barbosa. Para eso es el derecho de petición y debe responderse antes de 15 días. Si no contesta, se acude a la tutela. Aquí, Gonzalo Guillén presentó un derecho de tutela para exigirle respuestas al fiscal Francisco Barbosa. Por otro lado, en las últimas horas se ha presentado un enfrentamiento entre Gustavo Petro y el señor Vargas Lleras. Al parecer Vargas Lleras se está presionando para que no se apruebe la reforma laboral. Además con amenazas, porque está diciendo que va a haber una masacre laboral y que los empresarios y él se van a poner de acuerdo para que no pase esta ley, señores. Aquí dicen, ahora tenemos a este bandido conspirando contra el gobierno de Gustavo Petro. Si usted es trabajador, escuche el plan de la ultraderecha y en particular de Vargas Lleras. Despedir trabajadores de las empresas para generar una crisis ficticia de empleo y hambre. Y vamos a ver el video escandaloso de Vargas Lleras. Escuchemos. Se perderán miles de empleos. En todos estos recorridos que vengo haciendo, en privado, muchísimos empresarios ya han prestado. Nosotros sí tenemos un plan B. Antes de que esa reforma sea sancionada, vamos a sacar a miles y miles de personas. Pero no se quedará trabajando amparados por esas normas. Lo que la gente tiene previsto y lo que el gobierno sabe. Y a los que no le ha amparado por eso. Y llamado hoy aquí, en la ciudad de Madrid, es a todos los partidos que no comulgan con el gobierno para que nos unamos con la mayor generosidad. Ya en eso venimos a Antioquia. ¿Hacer oposición al señor Vargas Lleras? Parece que sí. Pues esto lo respondió el presidente Gustavo Petro a este video. Realmente preocupante. Despedir trabajadores antes de que se presente la reforma laboral como una forma de presión al gobierno. Dice acá Gustavo Petro. Mi opositor es un depredador laboral. Se le olvida un pequeño detalle. Las ganancias nacen de los trabajadores. Si despides sus trabajadores, te quedas sin ganancias. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y jefe natural, opositor de Cambio Radical, respondió al presidente Petro. El presidente Petro me gradua de opositor y dijo que lleva toda una vida ejerciendo la oposición a todos los gobiernos. No veo por qué les va a molestar la crítica, en especial la mía, que es con argumentos, informada y muy respetuosa. No acudo a vías de hecho. No activo primeras líneas. No promuevo paros. No cierro vías. Interpretamos a millones de colombianos que tienen las mismas preocupaciones, los mismos temores, que creen que las cosas no van por buen camino. El ex vicepresidente aseguró que las medianas y pequeñas empresas que representan el 80% del aparato productivo del país no podrán asumir los nuevos costos laborales, que según los empresarios aumentará en un 35%. Textualmente dice, me he venido reuniendo con todos los sectores de producción y gremiales. Ellos sostienen que es el propio gobierno que a través de un proyecto de reforma laboral se va a convertir en el gran depredador del empleo. El líder de Cambio Radical aseguró que este es el peor momento para aprobar la reforma laboral y que miles de trabajadores perderían sus empleos, particularmente las mujeres y los jóvenes. La reforma laboral no solo está pensada en combatir la informalidad de 9.5 millones de personas, ni tampoco el desempleo de 3.5 más. Solo busca satisfacer a 1.2 millones de personas sindicalizadas y a sus élites. Es decir, menos del 5% de los trabajadores colombianos. Pues vamos a ver las opiniones sobre este Vargas Lleras camaleónico, ¿no? Aquí dice físico impuro. Bueno, ya saben a quién culpar si se quedan sin trabajo. Germán Vargas Lleras y empresarios tienen un plan B para evitar la aprobación de la reforma laboral. El plan consistirá en despedir masivamente a miles de empleados y que se verían amparados por la reforma. Escúchenlo ustedes mismos y fue el video que ustedes vieron. Roma Rosa también se manifiesta. Aparecieron las llaves del golpe de estado a cero diluido. Plan B de Vargas Lleras. Ojo con ese coscoronero arrogante, mantenido y soberbio íntimo, del tipo más peligroso de Colombia, Néstor Humberto Martínez. Muy calladito. Otro usuario dice, Vargas Lleras desdeñido se convenció ser el dueño del país. Sus posturas despotas y arrogantes le vienen de un derecho de que él cree que es divino. Por eso maltrata a los pobres, amenaza con echar empleados y es un pésimo ser humano. Él representa toda la estructura que explota y exprime. No, eso realmente es la conclusión. Una persona que está acostumbrada al tener el poder, a tener todas estas cuotas burocráticas, ahora quiere salvar a Colombia y no aprobar la reforma laboral que realmente le devuelve el derecho a todos los colombianos. Aquí dice, vean al coscorrón Germán Vargas Lleras, amenazando a los trabajadores colombianos. No sea cobarde y no haga reuniones en privado, basta ya de atropellar al pueblo colombiano. Este tipo de personas, como Germán Vargas Lleras, son los que no deseen la paz. Y también que no permiten el avance en el país, colombianos. Entonces, colombianos, ¿qué opinan de la solicitud que le hace Gustavo Petro al fiscal general? Aquí lo dejó claro, solicitará la Comisión Política Criminal de Colombia para ver si no da los resultados esperados de la solicitud frente a la muerte de líderes sociales que le está haciendo Gustavo Petro. Saldrá al estilo como los bienes de la SAE, temblando y no sabiendo qué decir. Mientras tanto, el señor está viajando por allá. Pues resulta que María Fernanda Cabal por ahí le colocó un derecho de petición a la señora Francia Márquez para preguntarle qué había conseguido en su viaje a África. Pero por qué no hacen lo mismo con Francisco Barbosa, que se encuentra de gira por allá, por España, y ahí si no dicen nada, ¿no? ¡Callaístos los uribistas! Y a continuación les tenemos una columna bastante interesante del señor Rodrigo Uprimi Yepes, que dice reducción a Barbosa. Dice lo siguiente, si tenemos un sistema de elección que pueda conducir a la escogencia como fiscal general una persona como Francisco Barbosa, con sus problemas de ineficiencia, falta de independencia, arrogancia y utilizando política del cargo, deberíamos considerar erróneo e inaceptable este sistema. Yo creo que sí, todos los colombianos deberíamos exigir una manera diferente de elegir el fiscal general de la nación. Aquí dice, en lógica existe la llamada reducción a lo absurdo. Uno asume una tesis y si ésta conduce a conclusiones absurdas, entonces uno concluye que la tesis es errónea e inaceptable. Propongo, por el pésimo desempeño de Francisco Barbosa como fiscal general de la nación, una suerte de reducción a Barbosa. Si tenemos un sistema de elección que pueda concluir a la escogencia como fiscal general de una persona como Barbosa, con sus problemas de ineficiencia, falta de independencia, arrogancia y utilizando política del cargo, deberíamos considerar erróneo e inaceptable este sistema. Un punto decisivo en este aspecto es que la constitución optó por un fiscal general que hace parte de la rama judicial, para que sea independiente y así pueda investigar los eventuales atropellos del gobierno y no sea un instrumento gubernamental de persecución. El fiscal general colombiano es entonces muy distinto a los de otros países como Estados Unidos, en el que su equivalente, él hace parte del gobierno y depende del presidente. Nuestro fiscal debe entonces actuar con imparcialidad y con independencia frente al presidente, sin perjuicio de la colaboración necesaria que debe existir entre ambos poderes. Exactamente lo que no hizo Barbosa cuando fue el escudero de Iván Duque y ahora se ha convertido en opositor de Petro. Y eso no es ser independiente ni imparcial. El problema es que el actual mecanismo de la selección, infortunadamente no favorece la independencia del fiscal general, por cuanto es escogido por la Corte Suprema, pero es una terna presentada por el presidente. Existe entonces la tentación del presidente de ternar solo amigos como lo hizo Duque con Barbosa. Conforme a la reducción de Barbosa, deberíamos entonces abandonar dicho sistema. Por eso tiene sentido la recomendación de la comisión para el esclarecimiento de la verdad de modificar esta forma de nombramiento. Sin embargo, el lío es que no existe aún consenso sobre cuál sería la nueva fórmula, sino que además incluso sí existiría dicho consenso. La modificación requiere reforma constitucional que toma al menos un año. No hay nada que hacer, nuestra próxima fiscal, pues sería bueno que fuera una mujer, sería escogida con el actual sistema. Y nos preguntamos, ¿cómo reducir entonces los riesgos de este sistema y en especial evitar que Petro siga la práctica previa y haga una terna de amigos? Varias organizaciones internacionales expertas en el tema han elaborado propuestas de qué perfil debería tener un fiscal general y cómo debería ser su proceso de nominación para garantizar transparencia y legitimidad. Por ejemplo, la fundación del debido proceso legal, basándose de buenas prácticas y estándares internacionales, propuso lineamientos para la selección de fiscal general en países como el nuestro, que incluyen principios como el proceso de transparencia, posibilidades ciudadanas de cuestionar nombres, etc. Y cualidades que deberían tener un fiscal general, reconocida probidad, independencia, imparcialidad, ausencia de vínculos a partidos y grupos de poder y su conocimiento técnico del sistema penal, etc. Todos los lineamientos podrían ser aplicados por Petro. Bastaría un decreto que señalara sus cualidades, que invitaran a los candidatos a escribir sus hojas de vías para que pudieran haber evaluaciones críticas de la ciudadanía y de la prensa y que luego se previera un proceso lo más transparente posible de esa elección. Santos avanzó en esta dirección con el decreto 50 del 2016, pero ese era uno insuficiente y fue derrogado por Duque, con argumentos muy pobres. ¿Se dan cuenta, colombianos? Iván Duque colocó un fiscal de bolsillo que ya todos conocemos, ¿no? El presidente Petro, quien fue electo para renovar las costumbres políticas, tiene entonces la oportunidad de dar ejemplo con la elaboración transparente de una terna y no objetable para la Fiscalía General de la Nación. Ahí tenemos el resultado. Petro tiene que dar ejemplo y no que vaya a nombrar amiguitos, como lo hizo el señor Duque con su compañero de universidad, que pues presuntamente le tapó todo el escándalo de la ñiñe política, ¿no? Le archivó el proceso. También estaba ayudando al expresidente Uribe, pero desencuenta. Uribe va a juicio. Colombianos, ¿qué opinan de las palabras del presidente Gustavo Petro sobre solicitarle un informe detallado al señor Fiscal General sobre la muerte de líderes sociales? También, ¿qué piensan de Vargas Lleras y su plan B para joder a Gustavo Petro? Lamentable es que, señor opositor, ¿cómo está haciendo esta forma de presión para que no se aplique la reforma laboral y lleguen a despedir miles de colombianos a través de mecanismos de presión? Lamentable lo que es la política en Colombia. Y por último, ¿qué piensan de esta propuesta del columnista? Cambiar este sistema de elección de Barbosa. ¿Para qué? Para que tengamos un fiscal transparente y no amigo del presidente. Muchas gracias por su opinión. Esperamos que compartan masivamente este video, que son noticias muy importantes y que yo sé que le gustan a los colombianos. Hasta pronto y sigamos en contacto.